Nos vamos a la Skoda Titan Series Almería y sorteamos una inscripción gratuita entre todos nuestros seguidores, valorada en casi 1.300€. ¡No os lo perdáis! Acabamos de venir de la Titan Desert en Marruecos y ya echamos de menos el desierto, la aventura y el ambiente único que se vive en los campamentos. La pandemia dejó en pausa la puesta en marcha de la Titan World Series, que llevará a los cinco continentes el espíritu de la carrera por etapas de mountain bike más famosa del mundo. Se inició el 29 de enero de 2020 en Arabia y se tuvo que suspender Marruecos en plena pandemia y abortar la edición de México. Pero con un esfuerzo logístico sin precedentes, se pudo celebrar en noviembre la primera edición de Almería, que es la única sede elegida para el continente europeo. Este año, la prueba ha podido volver a Marruecos en octubre y cerrará el año en la provincia andaluza. El equipo Mammoth, fiel a su cita con las Titan Series, estuvo en Almería 2020 y volverá a estar en la edición de 2021, que se realizará del 8 al 12 de diciembre. Al final del vídeo os diremos lo que tenéis que hacer si queréis vivir esta aventura con nuestro equipo y las condiciones para participar en el sorteo de la inscripción gratuita. Pero primero, vamos a dar la bienvenida a nuestro estudio, a Manu Tajada, director técnico en la Titan Desert y responsable de los recorridos con los que nos sorprenden en cada edición. Hola Manu. Hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Encantado, recién llegado de Marruecos y contento de estar en este santuario de la bici y en YouTube. Bueno Manu, cuéntanos, ¿por qué elegiste Almería para la Titan World Series? Bueno, como bien sabéis, el año pasado no pudimos hacer la Titan como estaba previsto en Marruecos y optamos en agosto más o menos de traer la Titan a la península y la verdad que encontramos una ubicación ideal con desierto, con montaña, con una acogida brutal de la población y también sobre todo de las autoridades, los ayuntamientos, la Diputación, la Junta… …y todo eso unido pues fue el escenario ideal para disputar lo que fue la Titan Desert del 2020. Y por eso Almería y por eso repetimos también. Muy bien. Y a grandes rasgos, ¿qué nos vamos a encontrar en esta edición? Pues en esta edición será una Titan Series en vez de una Titan Desert, que como sabes es como el escalón de acceso al universo Titán. Nos encontraremos cuatro etapas más una prólogo, que es la novedad, habrá una prólogo el día de las verificaciones, que la clasificación nos dará el orden de salida de la primera etapa. Y cuatro etapas muy variadas, una muy bonita y visual, que es la del Cabo de Gata. Una segunda etapa de montaña, dura, con una ascensión larga y que se hará dura. Una tercera etapa más larga, unos 100 kilómetros, mucho más rodadores y una última etapa de regreso al punto de salida, con el paso por la base de la Legión. Un recorrido espectacular, un campamento ubicado en el Mini Hollywood, que cumplirá por supuesto con toda la normativa que tenemos en la actualidad sobre el Covid y que permitirá disfrutar a todos los titanes de una aventura más concentrada que en el desierto, pues en la provincia de Armenia. Queda claro que además de una experiencia humana y deportiva extraordinaria será completamente segura desde el punto de vista sanitario. Por nuestra parte, ya estamos preparando lo que será nuestra octava Titan Desert y todos los que os animéis, podéis venir con nosotros. Contaréis con nuestro asesoramiento en todo lo relacionado con la prueba, para que vayáis con las máximas garantías de ser Finisher y las ventajas de compartir la experiencia con un gran grupo. Para ello, escribid un correo a marketing arroba mamutvice.com y os daremos más información y un código personalizado imprescindible para beneficiarios de todas las ventajas del equipo cuando os inscribáis. Recordad que la Titan Almería será del 8 al 12 de diciembre de 2021 y ya por fin llegamos al sorteo de la inscripción gratuita cortesía de la Titan Desert con todos los seguidores de Mundo Mammut. Una inscripción valorada en 1.290 euros que incluye todos los alojamientos en pensión completa durante los días de carrera, cronometraje, servicio médico, transporte de maletas, entre tapas, seguro de asistencia en viaje y mucho más. Y podréis ganarla de una manera muy sencilla, tan solo tenéis que hacer clic en el enlace que os dejamos en la descripción del vídeo y apuntaros al sorteo. Así de sencillo. Y de entre todos los participantes, aleatoriamente, elegiremos al ganador o ganadora. Solo os pedimos ser responsables con el sorteo y si sabéis que aunque ganéis la inscripción no podéis ir por cuestiones de tiempo, desplazamiento o el motivo que sea, no participéis. El ganador o la ganadora lo anunciaremos el martes 2 de noviembre en una publicación en el muro de YouTube y también lo pondremos en la descripción de este vídeo y en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. ¡Mucha suerte a todos y muchas gracias por tu presencia, Manu! Tenerte aquí ha sido mucho más fácil que cualquiera de las etapas que nos preparas. Y bueno, como bien sabes, aquí en Mundo Mammoth, cada vídeo nos despedimos con una sonrisa y un gran chiste, que el de hoy es, se abre el telón y salen un montón de trufas pegándose y matándose a palos. ¿Cómo se llama la película? Trufas to Furious. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros y activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao a todos!